No, dejen morir a su compañero Muy remorado, me voy a la verga Ahora el verde Verde y naranja Cambio Ahora el abispo Me ponen verde y amarillo Cambio de mi asma No, dejen Morado, morado Vienen unos rayos y luego viene el consuma Levanté estas marcas Amarillo Amarillo No, no cubren al bop, alíjense No pase por el medio de ese morado, por el costado Tío del anti-bagic Amarillo 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 Verde Sigue en Teru Verde, tienen 6 munes y están amarill Verde, verde, verde Verde, verde Ya, viene cambio de mi asma 3, 2, 1 Está bien, está bien, está bien La madre, pero... No tengo estas marcas y este grupo que vienes de Soledad Cura en amarillo y verde No puedo amarillo Yo tampoco puedo amarillo Yo tampoco puedo amarillo Cura en amarillo a alguien 3, 2, 1 2, 1 2, 1 ¡Pum! ¡Pum! Ojo que viene con Zoom pronto ¡Pum! ¡Levanta la marca! ¡Levanta la marca! ¡Levanta la marca! ¡Sorato es un poquito la vez! ¡Eleven Zoom! 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 ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! A sus marcas ¡Eleven Zoom! Tenenlo no puedo amarillo, eh ¡Eleven Zoom! 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 No te accycles son compas ¡Eleven Zoom! Yo no sé butch ¡Eleven Zoom! Heaton, detox! Debenow En Zoom! ¡Eleven Zoom! ¡Eleven Zoom! 3, 2, 1, in Y este grupo Ya está de verde Travear uno más Hay un Hunter que puede alinterar un poco las roditas Que hará este video Esa mierda crece ¿Qué tal? Si el Ultra viene con el 5 Increíble Dejen ser vos Cayen de Portal summand Templía Separados No muera nadie, vamos bien eh. Token verde y naranja. Marí descansiera, marí descansiera también. Verde, 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 verde. Ya viene en cambio, también viene en cambio, viene en cambio. Token rápido este Xpunch. No está protegido, pero no lo hago entre gusto. No puedo amarillo eh, no puedo amarillo. Yo, yo tengo amarillo también. Delante de aca Arvin hay un amarillo. Narvato en programa por favor. Cuidado, rayos. Acá vive Maca. Marillo, siguen saliendo. También, también. Siento que andamos teniendo Juntem. Solí la porta. Use la segunda porta que muere. Ahora mate. Marillo, marillo. Marillo, marillo. Ya no tengo ni nada. No tengo ni nada. Tengo TOTEM en conflicto. Ok, marca. Viene con zoom. Están jugando un poquito. No, no, no. Quiero barrio. No, no, no. Barrio. No, no. Sobrevivan. No tengo falta de boss. No tengo falta de boss. Atentos a separarse. Separados. Andrés. Bien, tienes mi rey. Ok. Beware. No, no juego. Juegos. Ahí va, ahí va. No, no tengo meta. Muere, muere. Muere, muere. Muere, muere. Pega, pega. Pega, pega. Ahí va. Amigué. ¿Me ponés? Sí. Miren el barcel que es el 10 de unro. Muere, mierda. YEEE, puñeta. Mi arma, por favor. Nada, ahí. 35 de ánima. Buenísimo. Oh, carajo. Lo matamos, gente. No me morí, eh. No me morí. Dios mío, no me morí. No me morí. No me morí, no me morí. Ay, Dios. Oye, pero salió bien. me quedo todo grabado